Bueno, comisario inspector Manuel Nózmor en Casa Nueva ya. ¿Cómo va a estar? Buenas tardes, ¿cómo anda? Hola Eduardo, buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Sí, la verdad que sí, tenemos un edificio nuevo de la base de la dirección. A partir del viernes, el viernes pasado, nos trabajábamos acá en la nueva base. Y bueno, estamos tratando de ubicarnos porque no es muy grande el espacio que tenemos. Tenemos una oficina, la guardia, comparte con el oficial de guardia, una cocina, comedor, un baño y una galería. Eso es lo que contamos por ahora con la nueva base, vamos a decir, de la dirección. ¿Está ubicado en la sociedad rural para que la gente... Sí, está ubicado enfrente de la sociedad rural, al lado de la escuela 623, el ingreso donde van los camiones para el cargadero de la hacienda en la sociedad rural. Ahí está ubicado en una cocina de madera, un preensamblado como lo llaman. En lo que se habla de la posición estratégica, más allá de la incomodidad momentánea, está bien ubicado, ¿no? Sí, nosotros estamos en este lugar, ya es para la dirección. Hay un lugar amplio, un predio amplio que se puede ir edificando a medida que va pasando el tiempo. Yo creo que a lo mejor tengamos respuestas de parte de nuestras superiores para continuar, para edificar, por lo menos está haciendo falta dos oficinas, una celda y algún galpón, algo para guardar los móviles. Ahora, en la temporada que viene, se pueden ir de tormentas, piedras, granizos, eso se complica para los móviles. En el caso de que haya alguna persona detenida, va a tener que ir a una de las otras comisarías del centro. Y bueno, eso es uno de los inconvenientes que estoy teniendo ahora, que nos contamos con un lugar adecuado, no tenemos para alojar ni momentáneamente en el lugar. Ese es uno de los inconvenientes que yo ya le planteé a mis superiores para ver cómo podemos ver para realizar una celda acá en esta dirección para posteriormente, una vez que se cumplan los términos procesales, es decir, 48 horas detenido, demorado o aprehendido en esta dirección, sea elevado a una alcaidía o si es que el juez dispone en el caso de que sea una causa judicial. Bueno, lo que tiene que ver con la repartición de la tarea sigue en lo que tiene que ver con prevención y demás. Sí, esta dirección continúa con la prevención, se realizan los mismos trámites que se realizaban en la otra, donde estábamos ubicados, al lado de la Comisaría Primera. Sí, todos los trámites que hace la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica. Muy bien, gracias. Por favor, que tengan buenas tardes.